Esta es una entrevista muy especial para nuestro People VIP, porque miren con quién me encuentro, Roner Figueroa, compañero de aventuras y de hazañas de moda de tanto tiempo. Increíble, yo creo que esto es algo que es como full circle, de tantas alfombras que hicimos juntos, tantas colaboraciones, hablando de moda, de un sueño mío que se concreta y que tú hoy, como directora de moda de People en Español, me entrevistes a mí en, vamos a decir, en función de diseñador, para mí es un gran honor. Bueno, estoy muy orgullosa de este diseñador y lo que quiero es que entremos al grano y que empecemos a hablar de esta colección tan linda y que nos explique las prendas, la idea detrás, estampados, colores divinos y sobre todo pensados en las mujeres reales, ropa que te puedes poner, que te hace lucir linda, sin mayor esfuerzo, que hace honor a las siluetas femeninas, mucha cosa, cuenta pues. Ya no tengo que decir nada, lo has dicho todo. Básicamente esto nació en respuesta a la petición de mis seguidoras, que me decían, en ronda, nosotros somos mujeres que tenemos cuerpos reales y queremos que diseñes cosas para mujeres con cuerpos reales. Y yo, como tú bien sabes, soy muy amante de ir a París con frecuencia y ahí yo voy y me inspiro. Pero me inspiro y pienso, ¿cómo puedo hacer yo diseños que sean flexibles? Y para todo tipo de mujeres, porque me siguen niñas de 17 años hasta señoras de 80. Entonces, este es como el perfil más juvenil de la línea, ¿no? Que es un estampado divertido, siempre con femenidad, ¿no? Siempre trato de tener holanes, que tenga la caída del globo, que creo que es muy femenina y muy divertida a la hora del diseño. Y por supuesto, estos colores los vi en París y dije, estos son los colores que hay que traer a la mesa, porque yo creo que todavía después del COVID queremos alegría en el vestuario. Pero sin embargo, por ejemplo, este estampado, que es un vestido, nuevamente, en corte A. El estampado es muy divertido, pero aparte este es un vestido que tú lo puedes hacer a tu propio estilo. ¿Por qué? Porque como es corte A, no te va a apretar en ninguna parte. Disimula cualquier kilito que tengas de más o libritas que tengas de más. Exactamente. Y esto tú lo puedes abrir o cerrar a tu gusto para llevarlo o tan recatado como quieras, que tú sabes que ahora los cuellos cerrados están de moda, o quizás dejando un poco de escote. Y esa versatilidad es lo que yo busco en los diseños y sobre todo buenas telas. Si tú tocas esta tela, por ejemplo, que mira. Están deliciosas todas, qué lindas. Y el color, y el color es divino. Y volvemos a lo mismo. Este es un vestido que es completamente amplio, pero que hago yo en la parte de atrás, le pongo elástico porque ala para aquí para que veas. Si tú alas, no importa el tamaño de tu cintura, se te va a ajustar a tu cuerpo y te va a quedar estelar. Qué lindos, qué lindos tonos. Además, bueno, aquí veo un negro que me tiene loca. Este también le hizo rojo. Si te lo tienes loca, te lo llevas. Es tuyo, te lo doy ya. Es más, quiero que lo tengas. Y esto queda igualmente el mismo detalle. Son pequeños detalles de estos elásticos. Mi cuñada dijo, ay, yo no me voy a poner ese vestido con esta espalda tan baja. Y cuando se lo puso le fascinó porque le arropó la espalda. Y estos triangulitos aquí en la confección te tapa los rollitos que tengas ahí. Todo está pensado. Y luego, obviamente, no hay nada mejor que un caftán para una mujer. Te hace ver chic, elegante, sofisticada, 100% algodón, bordado a mano por artesanas salvadoreñas. Y es lo que a mí me gusta, que todo está hecho en El Salvador. Yo estoy apostando porque El Salvador sea una industria reconocida de la moda. Y por eso este evento de hoy es tan importante. Porque es reconocer el trabajo de la diáspora de los diseñadores. No solamente los del Salvador, sino la gente que está en los Estados Unidos que son o inmigrantes salvadoreños o gente como yo que ha apostado por confeccionar en Centroamérica. Y este es mi vestido Graciela, que me fascina, que es el que tiene el maniquí. Que lo ves así puesto y como que no te dice mucho porque dices, ¿cómo es este vestido? Pero luego cuando lo ves puesto, mira como lo tiene el maniquí, cae de una manera muy elegante, muy sofisticada, muy chic. Y esto te cubre nuevamente cualquier cosa que tú quieras disimular. Entonces un poco ha sido la filosofía detrás de la marca. Buenas telas, diseños que sean cómodos para cualquier tipo de mujer. Y sobre todo complacer a mis seguidoras que fueron las que me pidieron que lo hiciera. Y gracias al apoyo de ellas, en menos de un año ya estoy trabajando en la cuarta colección. Estoy muy orgullosa, además lo lindo, apoyar la moda latina, las manos latinas que están detrás. El Salvador es un país hermoso, que estuve en una misión humanitaria muy linda y me conquistó el corazón ese pulgarcito de Centroamérica que es tan especial. Es un país maravilloso, además yo creo que es el momento de cambiar el discurso acerca del país, de todos esos temas que se han hablado de la violencia, de las maras, que sí, desafortunadamente, pues son parte de la historia de este país, pero que es un país muy generoso, muy rico, con una gente muy, muy, muy amable, muy trabajadora, con una integridad y son impecables en la confección. Y eso es lo que yo quiero demostrar y me siento sumamente orgulloso. Yo soy salvadoreño de corazón. Lo sabemos, pero bueno, estas propuestas para todas las mujeres, puedes ponerlas más sofisticadas, puedes ponerlas más relajadas, tú decides los accesorios. Eso es lo lindo, contar contigo, ¿dónde se consiguen las piezas de Ronda de Figueroa? Porque aquí hay mucha información y lo que nos hace falta, ¿dónde? A ver, ¿cómo? Yo todo lo vendo desde mi página web, rodnerfigueroa.com. Ahí pueden entrar y van a conseguir toda la colección, van a conseguir las tres colecciones que tengo hasta el momento. Esta es la más nueva que acaba de salir, pero ya estoy trabajando en la próxima. Y de verdad, yo nada más las invito a que vayan a curiosearlo, porque nada más con que entren y vean lo que he hecho, para mí eso ya es motivo de satisfacción. Están hechas con amor, con materiales divinos y con todo el conocimiento de alguien que lleva poquitigos años en la industria. Entonces, ustedes verán si se le miden al reto. Yo sí, yo sí. Estas canas son de gratis. Te quiero. Yo también.